Aquí están las semillas de Coba 22 en raíces. Miren, tradicionalmente siempre se ha hablado de las semillas de los pastos de corte o los penicetum, de una reproducción de cultivo de tejido, ¿no? Es decir, de las cañas, los esquejes, estacas o estolones. Y de pronto aquí, yo pienso que esto muchos de los ya experimentados que trabajan con Coba 22 hace muchísimos años lo saben, pero casi nadie o poquísimos lo decían. Y es que nosotros empezamos a experimentar con raíces. ¿Qué pasaría cuando teníamos que, bueno, mudar nuestro cultivo de un lugar a otro? Y dijimos, ¿qué pasaría si hacemos esto, no? Porque todavía no tenemos esquejes para reproducción. Entonces sacamos, me acuerdo, estos macoyos, que son las raíces del cuba en realidad. Miren, todo esto es solo una. Como macoy este forraje tremendamente. Y las vamos a desmembrar o segregar por unidades muy pequeñas y lo más posible. Y dijimos, ¿qué pasaría? Y resulta de que esta fue la mejor forma de germinar el Coba 22. No hay mejor forma de sembrar el Coba 22. Y estoy seguro que ningún otro penicetum si no es la raíz. Estas de aquí te pegan porque te pegan. Y el único problema quizá es cuando se hacen envíos muy lejos y se hacen envíos raíces ya desegregadas, desmembradas. Es que se pueden deshidratar al punto de ya no germinar o morir. Pero cuando se envían a lejos, así en estos macoyos grandes, la tierra, las raíces entrelazadas y todo lo que está mantiene humedad. La humedad es suficiente como para que te llegue tranquilamente si estás al norte del Perú, si estás a 7, 10 días o 12 días o 15 días desde el lugar de envío. Tranquilamente, no tendrías problemas. Bueno, era un poco de lo que yo quería compartir. Entonces, esto es lo que se está vendiendo ahora. Tenemos semillas de Cuba 22 en presentación de raíces. También en esquejes, pero bueno. Ya que se está haciendo ahora un empaquetado y seleccionado empaquetado de unas semillas que se van a enviar a la joya, aquí cerquita en Arequipa. Estamos teniendo la oportunidad de grabar este video para ustedes. Ahí está. Ustedes lo ven. Cuba 22.